Las estrellas de Quarks, una huella espacial de un remanente trágico que pudo haber existido en algún lugar del universo, un objeto de un material exótico cuya existencia resulta hasta hoy desconocida, un objeto entre las estrellas de neutrones y los agujeros negros, esas son las estrellas de Quarks, las estrellas imposibles del universo. Primero, para poder saber que son realmente, debemos remitirnos a su origen, a su posible origen, y como es que una estrella puede llegar a convertirse en un objeto exótico, en una estrella de Quarks. Cuando una estrella supergigante con una masa superior a las 10 más solares se encuentra en las últimas etapas de su vida, esa se va contrayendo dentro de sí, poco a poco, haciendo que su núcleo empiece a fusionar elementos cada vez más pesados como el carbono o el último como el hierro. Cuando este tipo de estrellas se encuentran en la fase final de fusión y no puede sostenerla, la fusión se detiene, y aquí es donde todo se pone feo, ya que la estrella empieza a colapsar por la presión gravitatoria y empieza a presionar enormemente el núcleo. Cuando la materia del núcleo es sometida por la gravedad, todos sus átomos se rompen, dejando tan solo neutrones, y los electrones y protones se unen para formar más neutrones. De modo que surge otra fuerza repulsiva, y la materia se empieza a degenerar, o sea, empieza a ser presionada por el principio de exclusión de Pauli, que indica que dos fermiones no pueden ocupar un mismo lugar, causando una fuerza que repela la gravedad, logrando estabilizar el núcleo de la estrella, convertiéndose así en una estrella de neutrones, una estrella de materia degenerada, pero eso sería solo por un momento. Ya que debido a que esa estrella ocupó poco más de 10 madas solares, la presión gravitatoria llega a ser más fuerte que la presión por degeneración de los neutrones, debido a esto, la fuerza ejercida por los neutrones degenerados, no piensa en otra cosa, empieza a sucumbir. De modo que los neutrones y otras partículas en mucha menor cantidad como los protones se rompen, quedando tan solo los quarks, partículas fundamentales que las conformaban. Estas partículas elementales indestructibles que quedaron se aprietan tanto que empieza a surgir otra fuerza, ¿esta fuerza podrá detener a la gravedad? Pues, esta fuerza nacida de los quarks y los glúones, bosones que interactúan con los quarks, es la propia fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza mantiene unidos a todos los quarks, no es que ahora la gravedad los mantiene pegados, sino que se han unido tan fuertemente, que la interacción de la fuerza nuclear fuerte es tal que todo ha quedado en un plasma de materia exótica, llamado como materia extraña, un plasma de quark glúones. Sin embargo, poco antes de que eso pasara, la estrella se convirtió en una supernova, muriendo y expulsando sus capas externas, dejando tan solo una estrella diminuta de unos cuantos kilómetros en el universo, una estrella tan extraña que resulta imposible, una estrella de quarks. Pero realmente, ¿todo esto es posible? ¿Esta estrella imposible puede ser posible? Pues todo esto que hemos visto ahora es hipotético, ya que aún no hemos hallado pruebas suficientes que nos pudieran indicar que existen este tipo de estrellas, ni hemos observado una. Porque principalmente, la masa de una estrella de quarks, que se debería encontrar entre 2 y 3 más solares como máximo, sería muy inestable, y ésta rápidamente colapsaría y sucumbiría en un agujero negro. Inclusive, no sabemos si realmente los quarks existirían libres en una estrella hipotética, ya que eso siempre, pero siempre, estará unidos en parejas o tríos, formando a su vez partículas compuestas, como protones y neutrones. ¿Esto quiere decir que la estrella de quarks es imposible? Pues todavía no, ya que en el cosmos, hay dos posibles candidatos que pudieran develar por fin este misterio. RX-J1856.5-3754 es el objeto con más probabilidades de ser una estrella de quarks. RX ha sido catalogada como una estrella de neutrones, pero su mayor peculiaridad y lo que la hace tan especial entre las estrellas, además de no tener variabilidad y pulsaciones, es su brillo, que sigue aún latente a pesar de estar a 400 años luz, ya que en principio se pensaba que estaba solo 150 años luz. Y debido al no poseer restos de supernova alguna, se le estimó una edad aproximada de 100.000 años, por ello, aún no se sabe cómo puede seguir conservando su brillo, a pesar de ser tan distante para su tamaño y tan vieja. No se sabe aún de dónde obtiene esa energía. Por ello, han propuesto que RX en realidad no sería una estrella de neutrones, sino una estrella de quarks, con una materia exótica mucho más densa que la materia degenerada de las estrellas de neutrones, que sigue generando ese potente brillo que vemos ahora. Así que en conclusión, las estrellas de quarks son estrellas hipotéticas, con una masa superior a la de una estrella de neutrones, pero con una masa inferior a la de un agujero negro. Aunque nunca ha sido observada una ciencia cierta, existen posibles candidatos que desvelarán por fin el misterio. Así que de esta forma ha acabado el video de hoy. Dime en los comentarios qué te ha parecido este tema tan interesante, y suscríbete si aún no lo has hecho. Y sin más desde aquí, te mando un enorme saludo, y nos vemos en otro video. Hasta luego.